Hola pequeños Yo soy la mamá argentina Yo la mamá dominicana Y tú Navila Navila la screen club Bienvenidos una vez más a nuestro canal En el día de hoy sigue invitada la mamá dominicana Se la hemos robado a Andilario Prestado, prestado Sí, prestado Porque también estamos en su escenografía Con sus luces Son nuestras invitadas hoy Sí, así es Hoy en el área de comunidad le pedimos que nos hicieran preguntas Sobre la familia dominicana, sobre Navila Sobre todo lo que quiera saber sobre nosotros Y ya están aquí en el video Y van a salir muchas, muchas, muchas preguntas Y así que le agradecemos mucho ¿Verdad los amiguitos? Sí Gracias por sus preguntas Vamos a ver cuáles son esas intrigas que ustedes tienen Muchísimas gracias Y así que vamos a empezar, empezar, empezar Y que pasen más preguntas También le vamos a estar mandando unos saluditos a todos ustedes ¿Cuántos años tiene Navila? Muy bien Muy bien Y la siguiente pregunta Es una pregunta Una pregunta ¿Está? Es una interrogante que tienen los amiguitos que quieren saber sobre ti ¿De mí? ¿De mi cuerpo? No ¿De mi cuerpo? No ¿De tu personalidad? ¿Qué? ¿Es una pintura? ¿Y tú? ¿Tú? ¿Tú? ¿Eres una persona? ¿Y que tú eres? ¿Un gatito? Sí Mira ¡Mira! ¡Yo soy un gatito! ¡Ah! ¡Es un gatito! Esta personalidad que te den aquí es un gatito ¿Te gustan los gatos? Sí ¿Y qué te pasó ahí? Mira Chiro me aruñó Con sus patas ¡Ay! Me aruñó Más rápido que podía Chiro 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 es un gatito que tenemos aquí Y le aruñó aquí Porque ella me estaba molestando No molesten a los animales Mira ahí, ahí tiene su carita pintada Debemos de cuidarlo, protegerlos Vamos a continuar La siguiente pregunta Y viene de Magda Montoya Y dice ¿Qué quieres saber? ¿La mamá Argentina tendría otros hijos? ¡Ah! ¡Ah! Que si tendría otros hijos Pero claro que sí Esta basta y es suficiente Imagínese otra de esta Imagínese otra Aunque creo que Andrea va a salir igualita De tremenda que Navi Esperamos que ella tenga dos mamás Están en planes ¿Tú quieres un hermanito? Sí Un bebé hermanito Un bebé hermanito Un bebé hermanito Y con Andrea no es suficiente También Magda nos hace otra pregunta Mamá Argentina ¿Dónde conociste el papá? ¡Argentino! ¡Oh, oh! ¿Dónde fue? Yo sé dónde Perdón En el trabajo Trabajamos para la misma empresa Sí, eran compañeros de trabajo La siguiente pregunta viene de nuestra querida pequeñita Mayerly y dice ¿Cuál es el nombre real de la mamá dominicana? Mi verdadero nombre es Dilenia Gómez Mi verdadero nombre es Dilenia Gómez No, su nombre verdadero es Dilenia Altagracia Gómez Mejaraz de Hilario ¿Quieres un nombre más pequeño? ¿Pero para qué tan largo? Recórtalo Vamos con la siguiente pregunta Ok Ok La siguiente pregunta viene de parte de Carmen Álvarez y dice Nabila ¿Quién es tu favorita Andy o la mamá dominicana? Lucipapa Lucipapa ¿Esa es su favorita? Su favorita Ninguna de las dos La siguiente pregunta es Marcelina López y pregunta ¿Cuál es tu nombre completo, Nabila? ¿Cuál es tu nombre? Dile, dile tu nombre a los amiguitos Nabila Mercedes Aracena Hilario Aaaaah Tu nombre Dile tu nombre completo a los amiguitos Dile Nabila Mercedes Aracena Hilario Heeey Nabila Mercedes Aracena Hilario Es su nombre Pero la siguiente pregunta, mamá Ok Wendy Siomara Prieto nos pregunta ¿Tienes mascotas, Nabila? Sí, mascotas ¿Cuál mascotas? ¿Tú no tienes guacotas? No, tía Ángel que tiene a Janiquí. ¿Nabila todavía no le podemos dar esa responsabilidad? La siguiente pregunta es... La siguiente pregunta viene de Modesto Ruiz y pregunta... ¿Qué será? ¿Con quién te gusta pasar más tiempo con el papá argentino o con la mamá argentina? Puedes elegir uno solo. ¿A quién te prefiere a mami o a papi? Papi y a mami. Uno solo, uno solo. Ella no se mete en rojo. ¿A quién te prefiere a mami o a papi? ¿A quién te prefiere a papi? ¡A mami! ¡A mami! ¡A mami! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Ella sabe dónde viene ese peligro, ¿vale? La siguiente pregunta es... La siguiente pregunta viene de Nicole García y nos pregunta... ¿En qué parte de la República Dominicana vive? Espero que mi pregunta salga en el video y te quiera... ¡Muy mucho, Isabel! ¡Wow! ¿Dónde tú vives, Santo Domingo? No. ¿Y dónde tú vives? En la capital, Santo Domingo. No, en Santiago. ¿En Santiago entonces tú vives? Sí, en Santiago vivo. Mi mami vive en mi casita Vivimos en su casita Vivimos en Santo Domingo Y la familia dominicana Y voy a ver muchos peces Pero cualeta Preguntan a mi La siguiente pregunta viene de Raúl Cruz Y nos pregunta que prefieres Helado de chocolate o helado de fresa Helado de fresa De fresa La siguiente pregunta La siguiente pregunta viene de Diana Almonte Y dice así ¿Cuál es la pregunta siguiente mami? La pregunta siguiente viene de Diana Almonte Y pregunta ¿A qué edad dejarás que el escuincla Tenga novio? Esa pregunta Le corresponde al papá argentino Así que vamos a llamarlo Vamos a llamar al papá argentino Mira tenemos una pregunta para ti Dice Diana Almonte ¿A qué edad dejarás que el escuincla Tenga novio? 50 Y poco lo encontramos ¿Verdad? Gracias papá argentino La siguiente pregunta viene de Yané Arellano Y pregunta que cuál es tu caricatura favorita Peppa Peppa Pig Soy Peppa 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 La siguiente pregunta viene de Giorgina Porniel Y nos pregunta cuál es tu color favorito ¡Giorgina! Giorgina ¡Dale saludos a Giordina! Bye, Georgina. Bye, Georgina. Dile, ¿cuál es tu color favorito, Georgina? ¡El rosa! ¡Rosa! Sí, sí, sí. La siguiente pregunta viene de Celeste Romero y pregunta, ¿qué quieres ser cuando tú seas grande, Nabila? Milagresco inglés. Después que tú crezcas, ¿qué tú quieres ser? ¡Una princesa! ¡Una princesa! Es que tú eres una princesa ahora. Y en el siguiente comentario dice, las aventuras de Niki, voy a aparecer en tu video y acabas de aparecer en nuestro video. Aquí estás en este video. Bye, bye, Vicky. Josefina nos pregunta que si Nabila siempre tuvo el pelo rulo. Bueno, ella nació sin un cabello y fue echando poquito a poquito. Estás así, pesadito. ¿Le pones la siguiente pregunta? La siguiente pregunta viene de Choco Ingeo Tejeda y dice, ¿cuándo nos van a visitar? Si queremos, nosotros también nos visitamos pronto, pronto, pronto. Hay que dar un viajecito por ahí. Isabel Méndez nos pregunta que cuál es el segundo nombre de Lucy Papa y que cómo está. ¿Cuál es el nombre de Lucy Papa, amigos? Lucy Papa es muy gaseoso. Un poquito a pequeños. El nombre completo de Lucy Papa es Andrea Liz, que ese es el segundo nombre de su abuela paterna. Y la pregunta final viene de Alma González y nos pregunta, ¿qué es lo que más le gusta hacer cuando estás aburrida? Ella se aburre. Ella no se aburre. Porque esa niña se va a sentir bien, pero brincando, corriendo, viendo a muñequita. Soy mi hijita. Andi. ¡Sita! Y nos vamos. ¿La dice? ¡Sí! Amiguitos, eso se dio todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. ¿Pante como nosotros? Nos gusta que nos conozcan muchísimo más. ¿Verdad, Romana Americana? Claro que sí, es un placer para mí tenerlas a ella de invitadas. Porque ellas son las que están en mi casa. Nada, si quieren saber otras cosas. Síganos dejándonos en los comentarios para hacer un próximo video. Síganos escribiendo ahí para que conozcan a Ana Vila. Y nada, amiguitos, no olviden suscribirse al canal, dale like. Suscríbanse y denle like a este video. Y denle en los comentarios, los queremos mucho. ¡Bye! Bye, amiguitos. Bye, amiguitos. No, mamá no minican. No, no, mamá no minican. No, mamá no minican. No, no, no. Gracias por ver el video.